¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los señores de la página de Voces de Noticia Digital. En esta ocasión nos encontramos en el libramiento, cerca del kilómetro 1, donde una persona de sexo masculino, el cual en estado de ebriedad, se queda dormido en las vías del tren, donde asimismo, al pasar el tren, no se percató y atropella a la persona, asimismo agarrándole el pie izquierdo, por lo cual en este momento se hizo una fuerte imunización, por lo cual médicos de Cruz Roja urge para brindar mayor atención, ya que la persona pudiera decirse que casi le destrozó el pie izquierdo, donde alcanzó en el reflejo a quitarse, pero no alcanzó a quitar el pie, por lo cual uno de los vagones alcanzó a agarrarle el pie izquierdo, asimismo en este momento, el paramédicos de Urge está pidiendo darle mayor atención y trasladarlo a un hospital. Acaba mencionado hace un momento, nos encontramos cerca del kilómetro 1, en el libramiento Juan Pablo II, donde una persona de sexo masculino en estado de ebriedad, se quedó dormido, cerca de las vías, donde al pasar el tren, le agarró el pie izquierdo, casi amputándoselo, por lo cual en este momento está siendo atendido por paramédicos de Urge, y brindarle mayor atención, asimismo trasladarlo a un hospital. Asimismo bajo el vagón, quedó el zapato de la persona. Acaba de mencionar hace un momento, nos encontramos en el kilómetro, alrededor del kilómetro 1, del libramiento Juan Pablo II, donde una persona de sexo masculino, al parecer de inestabilidad, se encontraba cerca de las vías del tren, por lo cual al pasar el tren, no se percató, o pudiera hacerse que no, hizo la frenada rápida, por lo cual le agarra el pie izquierdo, asimismo casi amputándoselo, en este momento está siendo atendido por paramédicos de Urge, para trasladarlo a un hospital de, pudiera ser de capital, le brindó la mayor atención en el pie, asimismo en la rodilla, que traía también lesión. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, nos mantendremos informados, cualquier novedad ocurre aquí en el municipio de Ciudad Aldama, Chihuahua. Que tengan muy buena tarde, hasta luego. Chihuahua.